Quiero comentarles que voy a hacer una valoración muy breve a la altura del mensaje de ayer, que fue seguramente el más breve de la historia de esta región. Ha sido un mensaje de Navidad muy pobre en el contenido, desde luego totalmente deslavazado y desordenado en la forma y ajeno a los principales retos, problemas y desafíos políticos y territoriales que tiene este país y esta región. No nos ha sorprendido que sea un mensaje ausente de contenido, sin propuestas, sin un planteamiento de futuro, sin mención a los principales problemas de la región, como el desempleo, nuestros agricultores, nuestros autónomos y nuestras empresas. Tampoco nos ha sorprendido que sea un discurso deslavazado y desordenado en la forma. Ha sido una serie, una retaíla de declaraciones sin orden ni concierto. Y digo, no nos ha sorprendido porque ha sido un discurso a la altura de lo que ha sido su gestión o su mandato hasta la fecha. Un discurso y un mandato que ha sido ausente también de propuestas, inconsistente y desordenado. ¿Qué nos ha sorprendido del discurso? Pues la última parte no ha hecho ninguna mención a los grandes problemas, a los grandes retos, desafíos políticos y territoriales. Y esto realmente no se entiende. En un momento en este país, en España, en el que estamos inmersos seguramente en una de las crisis institucionales mayores que hemos vivido en los últimos años, en el desafío político y territorial más importante de nuestra historia democrática, no se entiende que un presidente se dedique a hablar de generalidades. Extremadura tiene una visión y una posición muy clara, muy firme y muy contundente en lo que tiene que ver con la unidad de España, lo que tiene que ver con los principios de solidaridad y una serie de aspectos que él debería haber sido portavoz de todos los extremeños ante estos retos políticos y territoriales a los que se enfrenta este país. Por lo tanto, esto es lo que ha aportado el discurso, poco o nada. Estamos únicamente o de acuerdo en algún aspecto en que ha puesto de manifiesto, como la defensa de la unidad de todos, las fuerzas políticas en aspectos importantes como la financiación. Y esperemos que se pase en esa cuestión también de las declaraciones de intenciones a los hechos en una legislatura que no ha estado hasta la fecha marcada por el consenso ni el diálogo. Y la prueba más clara y fehaciente ha sido la devolución de unos presupuestos que no fueron negociados porque no hubo voluntad de diálogo. Este ha sido el contenido de este discurso y esta es la valoración. Y aprovecho esta ocasión para desear a todos los medios de comunicación que nos acompañan y a los que no el agradecimiento por seguirnos durante este año, por su trabajo, por su esfuerzo y desearles a todos un feliz año y una feliz fiesta. Muchísimas gracias.